Implica la activación del sistema nervioso simpático, el cual prepara a la persona para reaccionar ante el más mínimo estímulo y predispone la reacción conductual de la huida. A nivel conductual, la persona tiende a reaccionar de dos maneras, huyendo de manera descontrolada y casi automática, y evitando la exposición al estímulo fóbico para prevenir la aparición de estos ataques de ansiedad ante la presencia real o ficticia de océano. ¿Causa? Un tiburón-ballena, uno de los miedos más comunes en quienes sufren de talosofobia, es a criar a las criaturas marinas enormes, aparentemente peligrosas, que habitan en el océano. Del mismo modo, en el que ocurre con los demás tipos de fobias, no hay una causa clara que provoque la talosofobia, sino más bien, son una multiplicidad de factores que pueden tener como consecuencia su aparición. En primer lugar, debemos considerar la posibilidad de haber vivido experiencias traumáticas. Estas son experiencias en las que una huella emocional muy desagrada te queda asociada a una variedad de estímulos. Por ejemplo, haber estado a punto de morir ahogado o haber perdido a alguien querido de esta forma puede predisponer a la experimentación de este trastorno de ansiedad. Incluso, algunas personas pueden haber comenzado a desarrollar ese miedo por haber presenciado alguna situación en donde otra persona se encontraba en peligro dentro del mar o visto una película donde había tiburones o animales en el agua que atacaban a las personas. Otra posible razón por la cual se puede generar la talosofobia es por la falta de información acerca del mar y o lo que existe en las profundidades marinas, por lo que la persona se hace una idea equivocada acerca de lo que se puede encontrar en el mar y lo que en la isla. Por ejemplo, puede llegar a pensar que puede encontrarse animales peligrosos en la playa, inclusive en las partes de poca profundidad. En la cultura popular En el episodio Océanos del Miedo, de la primera temporada de la serie animada Hora de Aventuras, Jack trata de ayudar a Finn a superar el profundo miedo que le tiene al océano. La película Tiburón, de 1975, dirigida por Steven Spielberg, en la que un enorme tiburón acecha las costas y devora a la gente de un poblado, fue el origen de que muchas personas sintiesen miedo al agua y en especial al océano. ¡Miedo al océano! También chicos, yo realmente no tengo miedo chicos, ¿sabes por qué? Porque nadé en el mar de Perú y en el lago Titicaca y era profundo. Al principio así sentí medio que un cuscús, medio que... Uy, que me encontré una orca, una ballena, un pez que me pica y me... Envermedad. Tenía miedo a que tal vez le encontrara una criatura desconocida y quemé mi cuerpo y muera. Pero, en general, nadé en el mar y en profundidades y... No, no, no. ¿No? Eh, pero sí chicos, un poco sí, o sea, mi nivel de Tadosofobia, el nivel de así debe ser el máximo. Aquí debe estar el máximo. Y más o menos, yo debo estar aquí chitos. Aquí debe estar los que no tienen nada de miedo, pero yo debo estar un poquito aquí tampoco. Aquí es el nivel medio y aquí es el nivel alto. Espero que te guste el video y vamos con las partes finales. Esta parte me encanta. ¿Por qué estoy así chicos? Mi hermano me quita, mi chompita. Y me pega. ¿Es en serio? Vamos con las partes finales chicos. Tadosofobia. No, 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 ¡no! ¡Suscríbete al canal!